Bombones contra Cobres, por el tercer lugar, voleibol Gemení. Equipos, por favor, recuerden que es un ambiente familiar, punto para quien va a ser un punto, y nadie quiere regalar, nadie quiere perder ese punto, los equipos muy atentos. Peleando de todas las formas posibles, que va a dar a los bravones. Dando un espectáculo para el público, el cual público le debe agradecer al último. 6, 1, 2, 1, 4 y 2, 1, 2. 21 a 24, por favor, llamírtecomo 3. 4, 4, 4. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Pasada con el campeonato de las maravistas. Pasada con el trabajo de Almeida Sistri. Pasada con el trabajo de Almeida Sistri. Pasada con el trabajo de Almeida Sistri. 5 a 2 5 a 3 5 a 3 5 a 3 6 a 3 Las Bombenas 6 a 4 Se pone marcador 6 a 4 Vamos a subir 6 a 5 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 3 a 5 6 a 5 7 a 5 8 a 5 8 a 5 9 a 5 9 a 6 7 a 5 Vamos a subir 7 a 5 7 a 6 7 a 6 7 a 6 7 a 6 7 a 6 Y recuerden que hay sorpresas para los equipos ganadores, 8 a 7, tiene muchas ganas. ¡Vamos! Un punto de retaje para el equipo de Flaminta. Un poquito de las cobras. Un punto de retaje para el equipo de Flaminta. Un punto de retaje para el equipo de Flaminta. Un punto de retaje para el equipo de Flaminta. Debe estar esponjando el equipo de Flaminta. Un punto de retaje para el equipo de Flaminta. Un punto de retaje para el equipo de Flaminta. El equipo de bandanas puede deber Puede deber el paladito de bandanas Platíquen Dos equipos Están poniendo un lugar Que son mil a los dos equipos Los dos se merecen Los dos equipos se merecen Esos aplausos ¡Siniciones! ¡Siniciones! Para que se animen Anímense Hay premios, hay sorpresas Para los equipos ganaderos Ánimo a los dos equipos La verdad es que Está perdiendo ese beso ¡Suscríbete! 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 Un punto para las bombones que se acercan al mercadero La emoción a veces nos gana pero por favor no se acercan a las líneas Un punto más para el 93 Un punto para las bombones Mientras se runden en el mundo decíamos Mujer de Rides Vamos con el Congreso Un punto más para las bombones Vamos con el Congreso Un punto más para las bombones ¡Vamos! 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 Un punto más para esta junta con un 3, el score! Diecisiete a once. 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 Diecisiete. Diecisiete a once. ¡Suscríbete! 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 Los latones pudieron también entrar en la mente. Nunca se reunieron.